Bueno, bienvenidos a este vídeo. Aquí tenemos un reloj y una pila, que es la que les enseñé de otros vídeos, es una pila de litio. Y lo que quiero enseñar es que vosotros podéis recargar la batería, estoy intentando subir un poquito la carga con Reiki, unos 15 segundos, porque no hacía nada, ni siquiera se movía. Con esto es suficiente. Voy a ponerla, lo que es dentro de... Hay gente que lo ha probado para cargar celulares, teléfonos móviles y carga, no tiene trampa alguna. Hemos conectado la pila y ha subido un pelín, no llega a marcar el segundo, pero antes no hacía ni eso. Entonces como la maquinaria no consigue moverse, pero lo intenta. Vamos a volver a extraer, ya estaba perdiendo otra vez la fuerza, la pila. Vamos a extraerla, que se me ha ido para allá. Y bueno, vamos a meterla en la mano y le vamos a dar Reiki. Así, primero con la mano abierta, con las dos manos es más rápido. O es mano abierta o mano cerrada, como más vean. Yo no voy a cortar el vídeo ni nada por el estilo, porque tal. Se siguen mandando carga. Yo voy a estar al menos cerca de un minuto. A los 2 minutos 45 voy a parar de mandar carga y sigue la pila. No es ningún tipo de engaño. A ver si tocan las polaridades. Intentan cargar así, también funciona. Es que tienen que sentir en qué dirección gira la energía. Y no forzar a que vaya en otro sentido, porque si no, en vez de cargarla, la van a descargar. Simplemente pues continúan cargando la batería. Me siente que palpita como lo del corazón dentro. O estática, calentamiento es normal. Vale, 43, 44, 45. Ya ha pasado un minuto. Está un poco templadita la pila. Vamos a volver a meterla en el reloj. Escuchen la maquinaria. Y ahí lo ven. El reloj está andando. No sé cuánto tiempo puede estar andando. Pero vamos. La pila está más. Sí, la maquinaria. Y ahí está funcionando. Vamos a dejarla un rato. A ver si cuánto tiempo aguanta el reloj andando. Ya lógicamente lo hemos cargado muy poco. Podría estar cargando 15-20 minutos, es lo recomendable. Si no les ha funcionado o no disponen de los cargadores clásicos, pues bueno. Pueden cargar las pilas de esta otra manera, a través del reiki. Entonces, ahí sigue la pila. Se sigue girando. El aumento no se ha gastado. Aquí no tenemos en este momento el tester para medir, pero está claro que el voltaje ha subido. Porque si no, no estaría andando con tanta facilidad. Otras veces que he hecho esto, pues haga durante 5 minutos al menos. Ha quedado la batería, la pila cargada un tiempo. A ver, también hay predisposición. El litio carga mejor haciendo esto que las alcalinas. Hay que ir mirando con diferentes tipos de batería. Y el reiki a ver qué cosas se pueden hacer. Hay gente que ha cargado las baterías del coche para salir del apuro. Les digo, no va a durar una semana la pila. Está claro, porque ya ha sido gastada. Y la hemos cargado muy poco tiempo. Pero de momento, como se ve, están dando. Tendríamos que hacer al menos una carga de media hora para que la pila dure normal. Bueno, espero que este vídeo les haya gustado. Que lo hagan en sus casas. Si no les haga la primera que no se depriman, que no es ningún tipo de estafa. Y aquí lo están viendo. El reloj sigue andando con esta pila. Así que, para los que quieran ahorrarse un dinero. Hagan esto. Pónganle las pilas que sacan de los reciclajes del comercio. Las que se han gastado vuelvan a reutilizarlas. Bueno, soy el Lobito Laerlo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! ¡Ay, qué pocas! ¡Ay, qué pocas! ¡Es verdad que era que era una mojona! ¡Ay!